Recuerdo con tanta nostalgia Ay, 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 al paraíso, por Dios Anoche pasó la ronda por la subida en Cajillas Por la subida en Cajillas Se metió a los siete espejos Y se llevó a las chiquillas Anoche pasó la ronda Salieron las moronas tocando el pinto La hizo callar un pajo de un sol lobrino Salieron las mononas tocando el pinto El solo grito de mí en la baldosa Se lleva la regenta, la más graciosa Sacaron a dos rojos de pato Salieron las mononas tocando el pinto Salieron las mononas tocando el pinto